Mis queridos carnales espero que se encuentren muy pero muy muy bien Gracias por haberle dado click a este video Primero que nada espero que estén pasando un día verdaderamente hermoso Comenzamos el mes de marzo con esta excelente noticia Tenemos nuevo proyecto en el canal lo cual me emociona bastante Pero eso no quiere decir que dejaremos de hacer videos del polo o incluso del platina Vamos a estar por ahí alternando pues el contenido Este auto muchos de ustedes lo recordarán porque incluso en el canal ya tenemos un video con él De hecho el día de ayer lo llevé al taller de Alfonso y lo dejé ahí para que lo revisaran mecánicamente Ver si tiene pues problemas fuertes estéticos Si tiene uno que otro problemilla pero se pueden solucionar fácilmente Ya tengo por ahí una que otra idea para irlo mejorando poco a poco Así que nada vamonos tendidos como bandidos al taller para mostrarles este nuevo proyecto del canal Llegamos al taller del buen Alfonso No lo veo por ningún lado ¿Cómo andas ve? Vientos, vientos No anda por ahí el Alfonsín Ya lo vi ¿Cómo andas ve? Hola al canal Aquí chambeándole Pura chinga ¿Tuviste chance de checar el nuevo proyecto del canal ve? Si, está chido ¿Y del motor también está igual de chido? Si, está bastante coquetón ¿No hay malas noticias? Una pequeñita pero se puede solucionar O sea, no son problemas graves digamos que tiene un motor No, es algo común en ese tipo de motores que lo que trae falla no es una bobina Se recomienda cambiar todas para que no tengas falla Pero pues realmente es algo muy sencillo de cambiar Normalmente el Ferrari pues así es No, no es cierto Obviamente no es un Ferrari Pero la neta es que proyecto bastante bueno ¿No? Tiene potencial digamos ese proyectito Déjenme se los muestro de una vez Es un Audi A4 modelo 2009 Que la neta para hacer 2009 está en muy buen estado Tiene varios detalles Ahorita les voy a decir cuáles son Pero son detalles mínimos Son detalles estéticos que se solucionan pues fácilmente sin invertirle tanto billete Tiene un motor 2.0 turbo Lo cual está bastante divertido de manejar El único problemilla que tenía era que cuando acelerabas pues digamos a fondo No respondía como debería de ser Una cosa que me gusta bastante de este auto Son los faros La línea que tiene de LED Esta linecita se ve muy muy perra Aquí hay una araña Adiós Obviamente pueden ver que las micas de los faros están muy dañadas Puedo ver que aquí ya le aplicaron en alguna ocasión Como un transparente automotriz Pero la neta es que siento que ya eso pues fue hace demasiado tiempo Porque si los traía bastantes cateadillos Pero bueno vamos a lijarlos más adelante Tratar de pulirlos y ver si se pueden salvar Si no en dado caso encargar las micas nuevas El de este lado si está un poquito más traqueteado Porque de hecho tiene marcas Pero por la parte de adentro Pulirlos por la parte interna es un poco más incómodo Bueno no un poco si es bastante incómodo Otro detalle que tiene hacia simple vista Es que le falta la rejilla inferior de este lado De este lado pues si tiene la original Pero creo que estas originalmente no vienen pintadas de negro o brillante Sino que vienen de color mate como plástico normal Pueden ver que los focos de niebla también están pues ya demasiado opacos Estos pulirlos pues como que no Estos si los vamos a cambiar Otro detalle que tiene a simple vista pues esta tapita que le falta aquí Igual si ustedes conocen a alguien que la venda O si alguien de ustedes tiene por ahí una piecita de estas Dejen un comentario aquí en la parte de abajo La parrilla esta si viene de color negro brillante Pero todo este marco originalmente viene de aluminio Este ya en una ocasión lo pintaron De hecho se alcanza pues a apreciar un poco Que se está descarapelando la pintura negra Y también la vamos a reparar porque pueden ver que está rota de aquí Rota de acá Pero eso tampoco no es problema Vamos a ver si la conseguimos toda o si la reparamos Lo que si vamos a conseguir obviamente es la rejilla de aquel lado Igual a esta Pintarla pues de negro brillante para que combine Déjenme les muestro como se ven esos hermosos leds Tenemos por acá la llavecita Vean lo cabrón que se ven esos leds Me gusta bastante porque también pues es muy similar a los leds que tiene el polo La cámara se ven bastante bien Pero porque la luz es muy fuerte Pero en persona si se ve que están opacos En la parte de enfrente Serían todos los detalles visibles O los digamos detalles más graves En la parte de atrás también trae un detalle Pues algo fuertecito Es un pequeño besillo que le dieron por ahí Y les comento que este auto ya lo habían visto en el canal Porque si recuerdan Fue al auto que le pintamos la fascia trasera Esta fascia yo la pinté Que por cierto Nunca la pulimos Voy a tener que pulirla Porque el brillo ya se está opacando demasiado Pero primero tenemos que recuperar La forma de esta esquina Arreglar este golpe Sacarlo por completo Eso si va a ser una tarea algo difícil Creo que voy a tener que visitar nuevamente a Renata Algunos entenderán de que se trata Esa persona fue la que me reparó la puerta cuando yo tuve por ahí el pequeño accidente Con la persona que pues me dio un beso con su bicicleta Creo que si lo puede reparar En caso de que no lo pueda sacar Pues lo llevamos a ojalatear Y después le damos una pintadita Un esfumen toda esta parte para que se vea perrón En la parte de atrás pues es todo lo que trae Pueden ver que tiene sus letras de Audi A4 De este lado tenemos 2.0 Turbo Las calaveras me gustan bastante también Ese estilo Pero no estaría mal Hacerle pues un pequeño ahumado Ponerle a lo mejor un poco de la Minex Pero un tono muy muy leve Para que se vean similares a las del tono del Polo Que se ven como color cereza Los rines originales son de 18 pulgadas Y trae llanta 225-45 Pero vean ese modelo de rines Está bastante perro Y es el original Los 4 rines están en perfecto estado Lo que si vamos a hacer El día de hoy en este video Es pintarle los calipers Vamos a meterle un poco de vida a esos calipers La verdad es que el interior trae Algunas partes muy muy chidas Por ejemplo estos embellecedores En color aluminio Este otro que trae por acá Y aparte están como texturizados No se alcanza a apreciar por ahí en la cámara Trae en la ventilación también Esa partecita en color aluminio Las manijas de las puertas también Son de... Bueno estas si son de aluminio Creo que esta partecita de aquí También es aluminio No se si sea plástico pintado Vamos a encender las luces Creo que estas lucecitas Las vamos a tener que cambiar Porque esas luces ámbar Lo hacen ver pues un poco más antiguo Y ponerle luz LED Luz blanca pues si rejuvenece bastante El interior del auto El volante está un poquito desgastado Tal vez también llevarlo a que lo forren Lo dejen perrón Son detalles muy leves Que se pueden arreglar fácilmente Y también ya tengo una que otra idea Para el interior No les voy a despolear nada Así que suscríbanse a este canal Si quieren ver Cómo va a ir avanzando este proyecto Por lo pronto me voy a lanzar Ahorita a AutoZone A comprar la pintura para los Caliper Bien entonces carnales Pues acabamos de salir del AutoZone Ya tenemos por acá el color Otra opción era el color rojo Pero la neta es que el rojo Ya está bastante pues choteado Este color no es especial para Calipers Pero es especial para motor De hecho dice que ideal para el cárter Del motor y accesorios O sea que va a resistir la temperatura De las balatas Es de cerámica Y vámonos ahora sí Nuevamente al taller de Alfonso Pero antes quiero enseñarles Cómo se prende este bonito Audi Introducimos la llave Pisamos freno Y ahí está Así de fácil Enciende Valió rifle carnales Una mala noticia El detalle es Que tiene Virlo de seguridad Y no tengo Pues el dado Para poder quitarlo Ahorita le pregunté a Alfonso A ver si tenía por aquí Una llave o un dado Algo que le pudiera quedar Para quitárselos Para poderlos botar Pero no No lo tiene De hecho solamente Una llanta Era la que no tenía El virlo de seguridad Que fue la de este lado Fue la que pude quitar Esta también trae el virlo Aquí lo podemos ver Esta de atrás También trae el virlo Voy a tener que Conseguir Esa llavecita Por lo pronto Creo que vamos a pintar Solamente Un caliper Esto porque pues ya tengo La pintura Allá de aquel lado Y para que ustedes puedan ver Más o menos el color Del que va a quedar Los caliper Y una vez que pintemos todos En la siguiente modificación O en el siguiente video Que ustedes vayan a ver Aquí en el canal Ya va a tener Los cuatro caliper Bien pintaditos Quitaremos primero El segurito Para no mancharlo De pintura obviamente A este también Le vamos a dar Una buena lavada Y ahora si Vamos a pasar A lo divertido Que es desengrasar Todo esto Lavarlo perfectamente Después encintamos Las partes que no queremos pintar De hecho creo que es Mucho más Adecuado Desmontar todo el caliper Y poderlo pintar Si lo hacemos Como debe de ser Con cuidado Y queda todo perfectamente Bien encintadito El acabado va a ser Muy muy chingón Como si desmontáramos la pieza Así que Vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues por fin Hemos terminado Esta enorme modificación Terminamos de pintar un caliper De todos modos Esta modificación La neta no estaba pensada Para este video La idea principal De este video Era presentarles El nuevo proyecto Así que pues Este caliper pintado Es un plus A este video Ya le pusimos nuevamente El seguro que trae ahí ¿Qué opinas del nuevo Colorcito de caliper? Bueno De caliper Hasta para Miguelito me gusta ¿Para el pasado? Hasta el mío El contraste que hace Con el color del carro Y también con los rines Resalta bastante Ya se la saben No olviden Suscribirse A este hermoso canal Si es que quieren Pues seguir viendo Videos de este proyecto Si tienen alguna duda Algún comentario Déjenmelo aquí En la parte de abajo De este lado Estarán apareciendo Mis redes sociales Para que vayan y me sigan Si no de todos modos En la descripción De este video Estarán apareciendo Los links directos Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Como siempre Y un agarrón de nalga Nos vemos en la morgue O en el próximo video Bye ¡Suscríbete!